¿Por qué? ¿En qué se le andó enredando? Es que esperamos morir pollos, hija. Ah, como siempre, nomás. Seguro. Seguro. Lo que pasa es que... ...es que le pasó la mano con la poncha. ¿Y hasta dónde se le pasó? Hasta el fondo. Pero yo no veo que usted le ponga mucho vino, ¿ah? Tiene que apurarse o se va a vinagrar como el vino. Ay, ¿y tú? No le has hecho mucho empeño tampoco, que yo sepa. Es que yo no ando ventilando mi avance. ¿Pero por qué crees que estoy tan feliz como entrarte? Es que este lugar es muy especial para mí. Para mí también. ¿Sabes que eres el único que he traído para acá? Ah, ¿sí? Bueno, Ignacio también lo traje, pero por la investigación. A ti te traje porque quería compartirlo contigo. ¿Y Diego nunca vino? No. No, no sé por qué, pero... Desde que te traje como que lo quise guardar como un secreto para nosotros dos. No, no sé por qué, pero... ¡Un abrazo, Julia! ¡Que nos cumpla feliz! Sonaste, cabrita Ya no te voy a casar, no entiendo Se acabó tu jardín secreto, Emilio ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo se te ocurre tratar así a mí, pololo? ¿Y se puede saber desde cuándo el par de cívicos está pololeando? Bueno, desde un par de semanas Mira, lo que pasa es que yo sabía que ibas a reaccionar así No me atreví a decírtelo ¡Sin percuerzo! ¿Cuándo dices que pasó todo esto? Hace seis meses Pero yo les juro, señora Elena, que ni Latina ni yo Teníamos idea de que esto iba a terminar tan remalpo Lo que pasa es que era mucha plata, era buena plata No teníamos que hacer casi nada Ahora entiendo por qué tenías tanto miedo de que tu amiga saliera en la revista ¿Alguien más sabe de esto? Sí El palomo El tipo que nos encargó el trabajo ¿Cómo? ¡Quieto! Que yo aquí te espero para amarte caprichosa. En un pueblo chico, infierno grande. Tierra de mujeres, sueños de amantes. No puedo dejar de verte en todas partes. Voy a recorrer mi pueblo entero hasta la parte. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda, mujer hermosa. La, 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 mi tierra linda. ¿Quién puede haber hecho una cosa así? Miren lo que encontré en el mercado Sale un reportaje sobre las temporeras de la Elena Vergara ¿En serio? ¿Qué sale? ¡La miré! ¡Ella está de estrella! Y esa es la Tina Torres, ¿no? Ella vive en la pensión de la chela, mamá Oye, ¿y tú, Gustavo? ¿No tienes clases hoy? Entro más tarde, mamá 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 ¿Qué pasa? Quemaron el jardín del papá ¿Te das ahí cuenta el medio problema que me metiste? Ahora hasta la señorita Julia cree que estábamos pololeando Pero si esa era la idea, ¿o no? ¿Tú me ibas a ayudar a sacarme la leía encima? Oye, viene la chiquilla, apúrate, dame un beso ¿Un beso? ¿Y todo lo que te di anoche, cochino? Si somos pololos, vamos a llegar con esto hasta el final, ¿ok? Fue tu idea, así que dame un beso, apúrate Mira, por esta broma, ¿ah? Y con la boca cerrada, si no te pego un combo Ya, vamos Me late que su auto está súper enamorado Ay, como si esa tonta de la Ricarda fuera mejor que yo, ¿por qué? ¿Qué yo, por qué? Ay, ¿y yo, por qué? Rápido No quedó nada Quedó todo hecho ceniza, mamá ¿Pero por qué, mamá? Don Antonio alabado Qué maldad más grande Don Jorge debe estar sufriendo del otro lado Se aprovechan porque somos mujeres solas Esto no pasaría si yo tuviera un hombre a mi lado Esto no pasaría si cualquiera de ustedes tuviera un hombre a su lado Pero nadie conocía el lugar, qué ni por qué pudieron haber hecho eso Voy a hablar con Fernando No es lo mismo afrontar esto sola que con el apoyo masculino Yo la acompaño, mamá No La acompaña la potencia, por favor, saca el coche con los caballos, ¿quiere? Ya, doña No quedó nada, Gustavo Ni una flor Yo creo que sería bueno que te hicieras cargo de los caballos, yo, mamá Pero si me voy a hacer cargo de los caballos, viejo, cuando llegue el momento, ¿cuál es el apuro? Es que yo no entiendo por qué el desinterés que tienes ahora por tu trabajo ¿Y quién dijo que era desinterés? Lo que pasa es que ahora estoy interesado en otras cosas, eso es todo Pero ¿cuáles son esas otras cosas que te interesan? Yo sabré, po Hombre, no te eches a morir por el asunto de la Emilia La Emilia no tiene nada ¿Qué pasa? Es que lo buscan ¡A Bernardita! No, no ¿Qué pasa? Disculpa que haya venido sin invitación, pero es que estoy deshecha ¿Pero qué pasó? Hubo un atentado ¿Cómo? Quemaron el jardín secreto de Jorge Ven, ven, siéntate, por favor, siéntate, Bernadita Gracias ¿De qué me estás hablando? ¿Es que Jorge tenía un jardín secreto? Sí, o un pedazo de tierra con florcitas donde él se iba a meter por la nochecita Yo no supe de la existencia de ese jardín hasta después de la muerte de Jorge No sé qué pensar, Fernando ¿Quién nos puede odiar hasta ese punto? Sí, porque lo que es seguro es que no fue un accidente puro Es como si hubieran sacado a Jorge de la sepultura Y lo hubieran paseado desnudo por las calles del pueblo Ven, Bernadita, tú cálmate Ven, Benito, ven, sírvele un traquito fuerte a la nadita y a la poncia también Y tú, por favor, cálmate, relajate, estás con amigos Y cuéntame, cuéntame todo el jardín secreto ese ¿Los quemaron? ¿Pero quién pudo haber hecho una cosa así? Qué sé yo, no sé Yo fui a regar y a abonar las plantitas de mi papá y me encuentro que estaba todo quemado O sea que además de todo tenemos un pirómano dando vueltas por ahí ¿Te acuerdas que a mí me quemaron la carpeta, los apuntes, las fotos, todo? O sea, algo pasa con ese jardín, ¿eh? Pero hemos ido mil veces, Ignacio, no hay nada raro Hay dos fechas en una tela y el resto son plantitas, flores, inofensivos Sí, pero yo estoy seguro que la novia de la noche algo tiene que ver con ese lugar ¿Tú crees que fue ella? No sé, hasta no saber quién es esa famosa mujer Dame dos segunditos y me voy a avisar a Candia que vamos a ir al jardín ¿Tú me prestarías el teléfono? Sí, sí, ocúpenlo, mamá ¿Aló, Rosita? Hola, habla Emilia ¿Juan Pablo está? La señorita Emilita está llamando al joven ¿Aló? Emilia Sí No, no, no Juan Pablo salió y no tengo idea de dónde anda ¿Qué pasa? Te noto preocupada Si quieres me dices a mí y en cuanto llegue Juan Pablo yo le digo Que me quemaron un pedazo de sus tierras ¿Hacjona de las maduras? ¿No? Por favor, controlledcoins anya de las maduras ¿ tranquilos, chanano? No es una adunción a la feature Maps No es una estrema que se encuentra Señora Elena ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, conteste, ¿qué está haciendo aquí? Yo a usted no tengo por qué contestarle nada Vine en cuanto me lo contaste, Emilia Porque me imagino por lo que estás pasando ¿Y cómo llegó aquí? Yo sabía la existencia de este lugar Muy poca gente sabe la existencia de este lugar Sí Pero yo lo sabía El mismo Jorge me trajo aquí Él compartió ese secreto conmigo, Emilia Nunca pensé que Cristian me iba a cambiar por esa tonta, esa niñada, ¿no recuerda? Fuimos muy tontas, Alelí Mientras nosotras nos peleábamos por el Cristian La Ricardo se lo engrupía para ella sola Pero esto no se va a quedar así, Isidora Tenemos que unirnos y terminarse por lo menos acomodar el lugar Igual que antes, Alelita Más amigas que antes, Isidorita Oiga, ¿no era que usted se llevaba pésimo con don Jorge Patiño? ¿Y eso que le puede importar a usted? ¿No era usted doctor el que pensaba que con un par de exámenes que iba a hacer Iba a descubrir el supuesto misterio de este pueblo? Lo único que ha hecho desde que llegó aquí es perseguir a una pobre loca que se disfraza de novia por las noches Emilia Por favor, cualquier cosa que necesite Cuenta conmigo Oye, pero mi papá ni siquiera me contó a mí ni a mi mamá ¿Por qué compartió este secreto con la Elena Vergara? Más si hasta le entregó la copia de la carpeta Acuérdate Oye, cómo estáthat ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Es que me la encontré en el jardín y llegó solita. ¿Cómo? Lerina Vergara conocía el jardín de tu padre. Ese jardín que yo ni siquiera conocía. Es que, ¿sabe qué? Parece que yo se tenía mucha confianza porque... Ay, ¿cómo le iba a tener confianza a su mujer, tu papá? Si cuando él me trajo a este pueblo, lo único que hizo esa mujer, lo único fue hacerme la vida imposible. Bueno, es que me parece que por ahí está la explicación. ¿Cómo? ¿Explicación de qué? Nada, no, nada. Estoy un poco aturdida con todo lo que pasó y no importa. Hay gente que le tiene mucho celo a sus amigos y parece que ellos eran amigos. Llévate esa sopa, Emilia. Llévatela, no me la voy a tomar. ¿Qué había entre Jorge Patiño y Elena Vergara, padre? Nada. Nunca se llevaron bien. Ah, porque ahora resulta que se tenían mucha confianza. Imagínense, nadie sabía lo del jardín secreto. Ni siquiera la señora Bernardita, ni siquiera sus hijas. Nadie. ¿No habrán tenido algún romance? Jorge y Elena siempre pelearon. Sí, pero esa es una muy buena manera de disimular. Gracias. Doctor, ¿saben? Gracias. Si Elena Vergara y Jorge Patiño compartían tantos secretos, a lo mejor hay alguien que también los conoce y que no quiere que se descubran. ¿No ha pensado, doctor, que a lo mejor está haciendo su investigación por un lado equivocado? Sí, sí, puede ser. Yo que usted volvería al famoso jardín. Porque si lo quemaron, es porque ahí hay algo que no quieren que se sepa. Tiene toda la razón, fíjese, va a dar la pena descubrir lo que hay ahí. Es que hay mucho polvo. Buenas tardes. Hola. Hola. Mira cómo está este mesón. Bueno, ¿y tú no deberías estar trabajando? Sí, debería estar trabajando, pero no me interesa. Además, me parece un panorama mucho más atractivo venir a verte a ti, Lola. ¿Qué tal? No tan bien como tú. Se te ve bastante de mejor ánimo que ayer. ¿No es cierto? Es que me saqué un peso de encima, una rabia que tenía guardada. ¿Y quién fue la víctima? No. Si la única víctima aquí era yo, pero eso se acabó, Lorena, porque descubrí que es mejor que la rabia fluya. ¿Vamos a dar una vuelta? No, estás loco. Estoy a cargo del local. No, si me doy cuenta, Lorena, pero tú comprenderás que tú eres un artista. Tienes que dejarle esos ministerios a alguien que no tiene nada que perder. Me convencí. Artemio, te haces cargo un rato. Por favor, voy a salir. Volvo al tiro. No me gustó nada la salida de la Lorena. Ya decían que no era una mujer seria. Sí. ¿Oye que te complicó la foto tuya que apareció en la revista Tina Torreán? No sé de lo que estáis hablando. Ay, ya no sé lo que estáis. Oye, si hasta la Silvana se dio cuenta que te pusiste pálida cuando viste la foto tuya en la revista. ¿Sabes qué? Vete que salí un ratito, Mireia. ¿Cómo? ¿Alla salí? Cúbreme las espaldas, por favor. Ché. La buena. ¿Y? ¿Llevaron los pétalos al refrigerador? En eso estamos con las cabras de esta Silvana. Hay una persona específicamente dedicada a eso. Se llama Tina Torres. ¿Dónde está? Es que fue al baño de esta Silvana. Ya viene ya. ¿Al baño? Ya, pues, chiquilla, muévanse. Hagamos lo que nos está mandando la esta Silvana. Vamos, vamos. Mira, pues, Juan Pablo, todo destruido. Solito. Bueno, no va a ser difícil encontrar a la persona que lo hizo, porque muy pocas personas conocían este lugar. Sí, yo también pensaba lo mismo, pero hasta tu mamá conocía este lugar. ¿Mi mamá conocía este lugar? Sí. Mi papá la trajo. Mira tú, ¿eh? Nunca se termina de conocer a doña Elena Vergara. Yo que pensé que mi mamá y tu familia se llamaban pésimo. Bueno, a lo mejor con mi papá era distinto, no sé. Lo importante es que este jardín era fundamental para él. Él lo hizo, plantó cada plantita, cultivó cada flor. Mira. Mira cómo lo dejaron. Ya, pero no te deprimas, no te pongas triste. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a reconstruir el jardín, ¿ya? Hay que sacar las cenizas, mover la tierra. Bueno, pero mira, debajo de todas estas cenizas te aseguro que todavía hay vida. Muchas cales, yo sé que no debí haber venido, pero es que estoy preocupada por la cuestión de la revista. Oye, yo no creo que mucha gente conozca esa revista. Pero tú sabés cómo son las noticias, corren, corren. Ponte tú que el palomo ve la revista y cacha dónde estamos con Dios. Oye, el palomo cuando andaba en la calle ni siquiera era capaz de leerse los titulares del diario y va a andar comprando revistas caras, oh no. Las mataste, Scarleitor, ¿ah? Déjame decirte, las mataste con haber tomado esa foto. Pucha, pero ya lo hice, po. Esperemos que no pase nada. Ya mejor ándate a la pensión, yo te llamo en la noche, ¿ya? Vale, chao. Voy a aparecer. Escóndete, 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 ya en el sillón. Espérate, escóndete, rápida. ¿Pasa algo? Parece que estás nerviosa. No. Es que... Tanto preparativo, estoy así nerviosa. ¿Sabes qué? Después de haber visto la foto de tus papás, estoy segura que no los conozco. Es que Elena me dice que no vienen hace mucho tiempo. Entonces, a lo mejor no te acuerdas, tienes mala memoria. Si hay algo de lo que me enorgullezco en mi vida, es de mi buena memoria. No puede ser. Ya se me perdió la tira toda la curva. Oye, si en este lugar, las temporeras hacen lo que quieren. Debe haber tenido alguna emergencia, seguro. Tú más que nadie sabe que para las emergencias hay que pedir permisos especiales. ¿Cómo estás? ¿Te gustás? Hablé con mi mamá, Prudencio. Ella no quiere que me case con usted. ¿Cómo? ¿De dónde es la cuestión? Si el patrón me dijo que él haya comentado que está de acuerdo con el compromiso. Y para más, ¿tú vas a decir que te gustás? ¿Fue su mamá suya, fue la que fue donde el patrón ha dicho que fijáramos la fecha en matrimonio? No, eso no es verdad. Mi mamá no puede haber dicho algo así. Hay que ser de gustarnos a nena con remil, si no quiere casarse, me lo dice de frente. A mí me gusta la cuestión transparente, me lo dice. Me está yendo loco yo por aquí. Prudencio, el problema no soy yo, es mi mamá. ¿Cómo voy a ser yo la que no me quiero casar con usted? Espera, espera un poquito. ¿Usted se quiere casar o no? ¿Sí? Sí. O sea, yo arreglo esta cuestión de un problema de hombre. ¿Vas a ir a buscar a tu papá, Santiago? No, no puedo. ¿Sabes qué, Pia? A mí me hubiera encantado poder felicitarte por tu trabajo, pero la verdad es que no lo puedo hacer. Porque no fuiste una muy buena influencia para las temporeras. Tú sabes que ellas hacen lo que quieren en este lugar, sobre todo Latina Torres, que es como la que lleva la batuta de todo el desorden. No creo. Ella es bien seria y trabajadora. Seguramente cuando la están mirando. Y la logrofia que me lave la batuta, de repente que se fue a ir misilenita. Yo decía, ¿dónde está la misilenita? Anda, sé lo que te dije, por favor. ¿La Lelí? No ha llegado, mamá. ¿Por qué tienes esas fotos de pareja arriba de tu escritorio? Como si estuvieran a punto de hacerle propaganda a algo, mamá. ¿Qué foto? La foto que está al lado es la foto del papá de la pía. Son gente que conozco. ¿Agnuncia, amor? Sí. Elena, dije que pusieran la mesa afuera. ¿Qué te parece la idea? Buena idea. ¿Te parece bonito? ¿Qué? Tila, ya. Sal, sal, sal. ¿Qué? ¿Me quedan de chico? ¿Qué? Eh, sí, 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 sí. Dejé ahí en la cocina las semillas que mandó a la Mireia. Permiso. Gracias por acompañarme, amiga. No, gracias a ti, amiga, por haberme dejado aquí te acompañar. Oye, ¿qué haces pasar? ¿Qué te veía? Pensé que estuvimos enojadas sin ningún motivo. Es verdad. Sin ningún motivo, Alenita. Nosotras peleadas mientras la enemiga era otra. Pero es que ni en sueños me habría imaginado que ibas a terminar por oleando con la Ricarda Patiño, sobrino. Pero usted está de acuerdo, ¿no es cierto, tío? Pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Mientras más lazos nos van a los guerras. Con la Patiño más cerca estamos a las benditas tierras. A mí en particular, harto sospechoso me parece este pololeo de mi primo con la Ricci, ¿eh? Bueno, más sospechoso sería que tú terminaras con la ordinaria de la Carolina esa. O que te pusiera a pololear, por ejemplo, con la Eduarda Patiño. Bueno, fregó nomás porque yo estoy enamorado de la Carolina y me voy a casar con ella. ¡Sobre mi cadáver! ¿Oye, qué se habla? Estamos hablando de la nueva conquista del primo Cristian, la Ricardo Patiño. Sí, pero... Chuta, ¿no andás con la Lely? Sí, pero es algo que usted ya se terminó hace tiempo. Sí, no soy nada de tonto asopado. ¿Cómo se dio cuenta de que es una lata andar con una sola mujer en un pueblo donde abundan tantas? Oye, papá, antes de que se me olvide. ¿Quieres invitar a mi mamá al matrimonio? ¿Hablas con la Mariola? Sí, mire, tenía el tiempo justo, pero dijo que sí, hacer un espacio para venir. De ahora mismo, de ahora mismo te voy a dedicar a la Carmen todo limpio, ordenado, perfecto. Hay que recibir como Dios manda a la Mariola. ¿Por qué, patrón, patrón? ¿Es muy complicada la segunda o primera dama? Igual ahora cuerdas. Ahí, ya. Eso, ahora sí, blanquita. Ya. ¡Torito! ¿Cómo estáis? Chupaya, Lourdes, oiga. Oiga, si es como que no me acostumbro a náverla así, si parece otra. Ay, es que soy otra, postoro. Ahora llevo una vida nueva. Y sin la manda, tengo permiso para todo. ¡Oh, caramba! Bueno, y mande, pues, oiga, ¿quién la puedo servir yo en su nueva vida? Ay, pa' qué te hacía el eso. Si sabés bien en quién. Ya, 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 ya. Oiga, no, Lourdes, los pelitos, no. Mire, que después me empiezan los tiritones y yo no respondo nada. Ay, últimamente ya he estado bien ingrato, ¿ah? Te lo pasáis todo el tiempo conversando con Latina y no tenís tiempo para nadie más. Y ni regalo de cumpleaños me hiciste. ¿Cómo? ¿Y el dulcecito de leche que le llevé? Se lo comieron todo con pano en la casa. Así que me debí el regalo. Oiga, pero es que, Lulito, aquí no tengo ningún presente para nada. Ay, claro que tenías, por tonto. No, Lulito. No, no, no. ¿Sí? Soy yo. La ponce y le manda a Estorchata para que se refresque. Gracias, mi amor, déjala por ahí. Sí. ¿Le pasa algo, mamá? No, no, mi amor, nada. ¿Le dieron alguna mala noticia? Cosa de tu papá. ¿Qué cosa, mamá? Su secreto, mi amor, su secreto. ¿Qué le dijeron? No fue necesario que me dijeran nada. Empecé a pensar y atarcao. Tu papá me engañaba. Mamá. Mamá. ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Qué quieres que haga? Tu papá está muerto. Yo estoy aquí en la cama. No voy a ir a retar ahora a la Elena Vergara. ¿A quién? ¿A la Elena Vergara? Yo creo que usted está equivocada, mamá. No, mi amor, no estoy equivocada. Tu papá me engañaba con la Elena. Si yo tengo razón, doctor. Ese jardín lo quemaron para que usted no vaya más para ese lugar. Y se olvide de él. ¿Y sabe por qué? Porque Jorge Patiño plantó ese jardín para proteger algo que él tenía guardado bajo tierra. Y seguramente pensaba desenterrarlo cuando usted llegara por aquí. Y, bueno, el pobre no alcanzó. Claro, tiene toda la razón. Si la clave está bajo el jardín de Jorge Patiño. Candida, usted es brillante. Voy inmediatamente para allá. No se preocupe, doña. Con esto le va a volver la entereza y se le va a ir el dolor de cabeza. No quiero agüita, Poncia. Me acabo de enterar que Jorge tenía otra mujer. Doña, ¿de dónde saca esas cosas? Jorge tenía una doble vida. Doña Siga, ¿qué quiere decir eso de doble vida? ¿Qué hacía su sinverguesura por ahí detrás de mí y de la giriña? ¿El caballero? Yo no sé lo que le habrá dicho la Eduarda, pero... La Eduarda no me dijo nada. Salió a mí, digna y reservada. No quiso manchar la memoria de su papá. ¿Entonces qué extraño? ¿De dónde sacó eso del engaño? Lo saqué de un montón de cosas que fui juntando en mi cabeza. Jorge tenía otra mujer. A lo mejor tenía más de una. No se ven en el alma, doña. Don Jorge era un hombre bueno, lleno de calma. Esforzado, trabajador. ¿A usted la llenaba de amor? Él le dio a la tierra y a usted su vida. ¿A qué hora iba a tener una querida? Jorge tenía un jardín secreto, Poncia. ¿Quién ese jardín veía a Elena? Ay, Tina, por la flauta, menos mal que pareciste. Oye, te cubrí la espalda con la Silvana como me pediste. Pero como que no me creyó mucho, ¿ah? ¿Por qué te incurraste tanto, eh? Estaba hablando con las caletas. Ah, ya, por la foto que apareció en la revista, ¿ah? Tú tenés harto miedo que ese casorio se eche a perder por la famosa foto de esa con el Gonzalo, ¿ah? Que está tan enamorada la cabra. Ay, pero eso no es motivo para que se haga pasar por lo que no es, Postina. Oye, tú tenés que entrar en razón, mira, escúchame. Si el parado ese del cabro este la quiere tanto a la escala, ¿por qué entonces ella no le dice toda la verdad tan simple como eso, po? Porque hay verdades que es mejor que nunca se sepan, po. ¿Qué pasa, maldita foto? Capaz que se eche todo a perder. ¿Cómo, Martina? ¿Qué es lo que puede ser tan grave que tenés tanto miedo, po? Siempre te ha gustado darte la jardinería, ¿no? Siempre, mucho. Amo las flores y además me relaja muchísimo. A Jorge Patiño también le gustaba harto la jardinería. ¿Sí? Aprendí bastante sobre injertos de flores con él. ¿Y por qué nunca nadie supo de la buena relación que ustedes tenían? Para, no sé, para no molestar a la Bernarda. ¿Por qué me la preguntas que quieres saber? Quiero saber si tuviste algo que ver con la quema del jardín de Patiño. ¿Por qué iba a tener yo que ver con una estupidez como esa? Porque a ti te interesan esas tierras. Y habría sido una buena forma de presionar para que te las vendieran. Tu relación con la Emilia es mi mejor manera de presionar para obtener esas tierras. No necesito andar quemando nada. ¡Chacay! ¿Hoy no sabéis jugar? Es que yo pensé que esta función era mucho más fácil. Yo te voy a enseñar. Primero tenés que agarrar el taco firme. Firme. Le ponís la mano así Para pegarla abajo Para que te quede firme el taco Ahí La metí de la muchaca Ahí Si es re simple Ahí Y No La muchaca Tenés que estar más inclinado el taco Mira Ah, no, no Ahí va, ahí Ya Inclina nomás Pues sin miedo, pajarito Si no te va a morder Ahí va, ahí va Mira Ahí está ese par de traidores Ay, yo puedo sacar cosas Que me quieran mover, Cristiano Acuérdate que tú Tú misma me enseñaste Que en momentos como este No hay que perder la cabeza Ay, pero me da pena Verlos juntos Pues que Hola, muchachas Mira, lo que pasa Es que estoy haciendo una encuesta Para ver qué cambio Nos gustaría que hiciéramos Aquí en La Petuna Y así hacerla más entretenida ¿Entiendes? Ah, yo creo que es un cambio Súper importante Que sacaran esa pecantería de mesa Sí, y que seleccionen mejor A la gente que entra a este lugar Lo vamos a tomar en cuenta Permiso Hola, muchachos Hola Haciendo una encuesta Para ver qué cambio Podemos hacer aquí en La Petuna Y a ver si me pueden proponer Alguna tu cita A ver Sí, mira A mí me gustaría que hubieran Pero muchos más espectáculos Como lo del otro día Ese donde apareciste En el trapezo Muchas gracias No, mira, mira A mí me gustaría que pusieras Más mesas de pub Obvio Después que pusieras Una cuestión para los dardos Y después Harta pistola Para el tiro en blanco Mi amor No puedo creer Todas estas partes De matrimonio Tu papá parece que invitó A toda la gente de la zona Oiga, mi hijita ¿Sabes qué? Eso me tenía Medio preocupado, mía ¿Usted no ha invitado a nadie? ¿A quién voy a invitar? Si todos mis amigos Están en Buenos Aires Solamente invité A mis compañeros de trabajo Qué bonito Sí ¿Sabes qué? De todas maneras Yo no me acostumbro mucho A su nombre verdadero Scarlett Jara Jara Suena como medio ¿Sabes qué, mi amor? Yo para ti Siempre voy a ser La pía Montero No quiero que me digas Scarlett Quiero que me digas pía Ah, no quiere que le digas Scarlett No, me gusta más pía Ya está Le voy a decir pía nomás De ahora para adelante Oiga ¿Y se ha dado cuenta que Que en un tiempo más Nosotros ya no nos vamos a separar? Parece un sueño, ¿cierto? Todos se lo vemos a Juan Pablo ¿Sabes qué podríamos hacer? Podríamos ir nosotros personalmente A entregarle el parte en agradecimiento Silvana Hola Hola Parece que vas un poquitito atrasada Sí Hace como dos horas Que tendría que haber estado allá ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo ahí? Leyendo Y pensando en ti ¿En mí? No te creo, mentiroso Sí, me quedé pensando En que anoche saliste De forma muy misteriosa ¿Y? Y que justamente anoche Alguien quemó el jardín De Jorge Patiño ¿Y tú crees que yo salí corriendo Con una antorcha A quemar el patio Las Patiño Estás completamente loco? El jardín no se quemó solo ¿Tuviste algo que ver? Yo no creo que mi papá Se haya dedicado a esconder Cosas bajo la tierra Mira, lo mismo En este momento Cualquier pista me sirve Pero ¿De qué va a entornar Algo aquí? Pero acuérdate Que aquí fue donde Tu papá tenía anotada La fecha Aquí fue donde Me golpearon El 15 de mayo A medianoche Cuando veníamos para acá Con el padre Pelayo A él lo cloroforma Y a mí se me aparece Un estúpido vestido de novia Cosas son demasiadas Cosas importantes Como para dejarlas pasar ¿No? A ver Aquí siento algo Aquí siento algo Bernarda Supe lo que les hicieron Lo lamento La verdad es que Vengo guiada por un impulso Y pensaba dejarte un cheque Para ver si puedes hacer frente A los primeros arreglos Del jardín de Jorge ¿Cómo te atreves A nombrarlo en mi presencia? ¿Cómo? ¿Tú crees que por un chequecito Asqueroso Yo me voy a vender? No señora No Mi dignidad de esposa No está a la venta A ver Francamente Bernarda No tengo idea De lo que estás hablando Se acabó la comedia Lo sé todo Fuiste la amante de Jorge ¿Qué? Tú estás loca Loca estuve cuando pensé Que Jorge era un santo No se lo merecía Pero ahora va a estar En los infiernos Por los siglos de los siglos Quemándose Y tú Sal de mi casa Adultera Adultera Tremendas raíces No, no, no Sabes que me tinca Que están vivas Estas deben ser muy antiguas Qué desilusión Pensaba encontrar Una caja fuerte Un tesoro Algo Pero Sabes que estas raíces Son tan gruesas Que deben ser un árbol Algo así Es raro Que no haya salido Nunca nada A la superficie Bueno En tu caso Está claro Que tu papá No enterró nada acá Don Pablo Sabes que Estuvimos conversando Con mi pita Y queremos que seas El primero en recibir Nuestra parte de matrimonio Quisimos venir Nosotros mismos A entregártelo Ah, pero me siento Muy honrado Muchas gracias Como nos reconciliamos Por ti Y ahora estamos juntos La fiesta va a ser En el Aras Vas a ir con la Emilia Supongo Bueno, no sé Si la Emilia Quiera encontrarse con Diego No, no, no Si el Diego Ha cambiado mucho Después del viaje Ya no anda Preocupado por tonteras Además No creo que se agarren A combo, ¿no? No, no Promo, promo, promo Bueno, ganadino, ¿no? Por supuesto Niños, ¿saben lo que voy a hacer? Cuando ustedes se comprometan Voy a enviar las invitaciones Con mucha anticipación Porque se ve Que en este pueblo La correspondencia Funciona muy mal Marcelito Marcelito ¡Marcelito! ¿Me vas a creer Que todavía no nos llegan Las invitaciones Para los esponsores De tu hermana? Sí ¿Sabes lo que pasa? Es que Se atrasaron Claro, se atrasaron En imprimir los partas Allá en Río Claro Por eso Ay, qué alivio Ve, mami Algún problemita Tenía que haber sucedido Claro, me parecía Cuéntaselo a tu mamá Sí Cuéntale a tu mamá Los planes que tienes Con la abertura Estoy seguro Que le van a encantar Bueno, sí Lo que he estado pensando Mamá Es hacer una vez A la semana En la noche La noche del glamour Se llama así Marcelito La otra cosa Que nos tienes que decir Es el color De los vestidos Que van a usar las madrinas Para no pacarlas Y oye Lorena ¿Por qué no nos cuentas Tú un poco eso De la noche del glamour De glamour Ajá De glamour No, lo que pasa es que Como la otra noche Nos fue tan bien Con el número Del ángel dorado Pienso que Una vez a la semana Hacer la noche De fantasía Es una gran idea ¿No? Sí Pero una Muy buena idea Pésima idea Muy buena En cuanto la gente Se entere Van a venir Hasta de frutillar alto Lourdes ¿Dónde estará Que no ha servido La once Lourdes? Lourdes Lourdes Se estoy llamando Entonces usted Me trae el encarguito Rupertita Me lo guarda Por supuesto No te preocupes Tú sabes que soy Una tumba Gracias Rupertita Tina Y la Mireya No se vino contigo No Se quedó jugando Póquer con una amiga ¿Venís muy cansada? No Oye ¿Vos qué te pasa? No ¿Por qué? No sé Está como distinta Es por la ropa Con decirte que hay amigas Que me han visto Y no me han reconocido Pero ¿sabes qué? Te hay bien Me gusta Te hay bien Y estoy cambiada No solo por fuera Tina ¿Cómo? ¿Estoy cambiada por dentro? También Está bien ¿Qué pasa? Estoy enamorada ¡Qué bueno, Lourdes! Pucha que me alegro Ya pero cuenta Porque en el compadre Lo conozco Cuenta, cuenta Sí, lo conocí El Toro Mardone Y hoy día Estuve toda la tarde con él ¿Y? No pasa nada Con su teoría, Candía No encontramos nada En ese famoso jardín secreto Solo unas raíces duras Como una roca Nada más Qué lástima Yo tenía la esperanza, doctor ¿Y qué camino piensa seguir? Bueno Concentrarme en Elena Vergara Desde luego Elena no quemó ese jardín Tú mismo dijiste Que estaba muy afectada Con lo que había ocurrido Sí, pero Elena Sabe todo lo que Jorge Patiño No alcanzó a decirme Sabe lo del jardín secreto Sabe lo de la carpeta De la novia a la noche Y todo lo demás Y no se olvide De la deuda Que Jorge Patiño Tenía con Elena Nadie sabía de esa deuda Solo se supo Después de la muerte de Jorge Yo creo que ella No quiere que todo esto Se destape Para no dañar su reputación Y la de don Jorge Desde luego ¿Qué estás insinuando Que Elena se opone A la investigación Nada más que para cubrir Un supuesto romance Con Jorge Patiño? Ella siempre ha mantenido Sus romances en secreto Pues Con el prestigio que tiene No le conviene Que todo el mundo Sepa que anduvo Con Jorge Patiño Don Fernando Qué bueno que está llegando ¿Qué pasó, mujer? ¿Por qué me llamaste Con tanta urgencia? El problema Es que doña Bernardita Se peleó con doña Elanita ¿Pero por qué se pelearon? Mejor que ella se lo diga Para que yo así después No me contradiga Soba, soba adelante Así que este es el lugar Es que quemaron ¿Qué estás haciendo aquí? Nada Quería conocer El misterioso jardín De don Jorge Raro que tu padre No le había dicho a nadie Que existía este lugar ¿No? Bueno, le gustaba Tener su secreto La persona que hizo esto Tiene que odiarnos mucho Habrá tenido sus razones Razones bien injustas Pero nosotros nunca Le hemos hecho mal a nadie ¿Qué estás haciendo? Arreglando la tierra Espero que esto vuelva a ser Como antes ¿Por qué nunca me mostraste Este lugar cuando lo descubriste? Porque era un secreto De mi papá ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te dijo cómo llegara? Rapunzel me dijo Que estabas muy mal, Bernardita Estoy pésimo, Fernando Pésimo Como quiere que esté Con el corazón roto En mil pedazos Después de darme cuenta De la traición De la que fui víctima ¿Pero qué estás diciendo, Bernardita? ¿Pero quién podría hacerle daño A una persona como tú Tan buena, tan bondadosa Tan pura? Por favor, no siga, Fernando Pero para qué están Los amigos, pues, Bernardita Si no es para ayudarse Precisamente en los momentos De aflicción Pues, Bernardita Desahógate Desahoga tu corazón Por favor, Bernardita O contar con tu confianza Por favor Jorge no era el hombre Que yo creí Me engañaba Tenía otro mujer ¿Pero qué estás diciendo, Bernardita? Por Dios Estoy completamente segura Me engañaba con Elena Vergara ¿Qué pasó, Tina? ¿Qué no hablaste más? Baja, así soy yo Oye, así que el toro Mardón Está bien ¿Te ha enamorado de ti? Ay, no Ese no tiene corazón Quiere puro divertirse Naque, pero Lo que pasa es que Tú no lo conocís bien Oye, no lo defendás Y a mí no me importa Que sea un fresco No es fresco Lo que pasa es que anda Buscando una mina Que lo quiera de verdad ¿Me entendés? No, entonces no puede Contar conmigo Va a tener que seguir Buscando nomás Yo, ¿sabés lo que me pasa? Me enamoro del toro Cada vez que lo tengo cerca Pero después se me pasa Como no tiene nada Que ofrecerme ¿Y tú, Tina? ¿Te hayas enamorado alguna vez? ¿Sabés lo que pasa? Que para mí El amor Es una cosa seria ¡Prudencia! ¡Qué alegría! Que lo trae por aquí A esta hora del día ¡Pase! Miso es que Tengo Tengo la comisión ardita ¿Y qué sería? ¿Algún recado de su señoría? No, no Ni un recado Una cuestión personal Entre ella y yo nomás Pero eligió el peor momento La doña está mal ¿No lo puede recibir? Lo siento ¿Cómo le va, Prudencio? ¿Cómo estás? ¿Y te gusta? Bien Prudencio viene a hablar Con doña Bernardita Gustavita Pero ya le dije Que ella está malita No, es que ella está Muy nerviosa, Prudencio No, es que no importa Si te gusta Yo ya no puedo Seguir esperando Y que yo quiero formalizar Y que el consentimiento De ella va a formalizar La cuestión, ¿me entiendes? Haberlo dicho antes Si se trata de formalizar A la doña La idea Le va a encantar Venga, el tío No se mueva de ahí Hola, Ponchi Prudencio Usted se volvió loco No, es Desde tranquila Si te gusta Yo le aseguro Que ahí Como en un ratito más Vamos a ser novios oficiales Los dos Un poquito de lucero No me grites, Fernando Te exijo una respuesta Tú no tienes derecho A exigirme nada ¿Sí o no? No te olvides Que estás en mi casa Y que yo no tengo Mucha paciencia Fuiste el amante De Jorge Patiño ¿Sí o no? ¿Y eso a ti Que te puede importar? ¡Me importa! Todos estos años Estaba con una espina Clavada en el pecho Pensando que por culpa mía No habíamos podido Construir una historia de amor Y ahora me entero De que tú mantenías Una relación Con ese cerdo De Jorge Patiño Por favor Dime que eso no es verdad Dime que eso No existió nunca Mira, Fernando O vas a salir de aquí Y yo voy a hacer cuenta Que no he escuchado Este delirio tuyo ¿Fuiste el amante De Jorge Patiño ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! Fui su amante ¡Sí! A continuación Algunas escenas Del próximo capítulo De Aquelarre Las inolvidables canciones Del amor Son los éxitos De Aquelarre A la venta En todo el país Ya, oiga, yo Yo la voy a ir a ver Mire que no me gusta La que sufra Y menos solita Pues No se me acerque Mardones Entonces lo voy a estar Esperando en mi pie Se más rato Sí Nos vemos más ratito Hasta luego Amiguito Pero es que no es para mí Ah, bueno Es para La familia de mi novia La mujer de goma No es tu novia ¿Viste? Y esa familia de payasos Nos va a poner un solo pie En la fiesta Del matrimonio de tu hermano ¿Te imaginas que iría la mariola Si se encuentra A ver esas mexicanas Falsas En la fiesta? Mi mamá Echó de la casa A la señora Vergara Por pensar que ella Y mi papá Eran amantes Imagínate lo que puede hacer contigo Se que ve esta foto Pero es que ahorita Usted no la va a molestar ¿No es cierto? No se la va a mostrar No Estoy esperando Que mi mamá Se recupere un poco Porque por supuesto Que se la voy a mostrar Por supuesto Poncia Pero como Ricardo Entra inmediatamente a la casa Ya Eres muy linda Lo sé Pero gracias De todas maneras No me gustan mucho Te amaré Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Porque así A la tarde A la tarde Dobería su mano No 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 Prudencio No haga tonteras Usted me va a terminar Metiendo en un lío Mi mamá No no es que El patrón Patrón me va a acompañar Es una locura Prudencio ¿Cuántas veces Quiere que le diga? No no es que No diga ni una cuestión Si te gusta Es que Como es el patrón Patrón Es que Es calladito No me diga Oiga Señora Chela Mi hermano Me pidió que le entregara Personalmente La invitación Al matrimonio Y a la fiesta Ay híjole Híjole mamis Ay híjole Ay Qué alegría Pero qué emoción Más emocionante Oye Gonzalito No hay problema Con que haya acompañado Tu matrimonio ¿Con quién Mayay? Que es alguien Que conociste afuera Sí La conocí hace poco Está bien bonita Sabía que no había Estaba perdiendo el tiempo Oye Hay algo que le tengo que decir Que no es tan divertido Papá Diego Invité a Juan Pablo A mi matrimonio ¿Por qué no confiaste en mí? ¿De qué estás hablando? De la enfermedad de Juan Pablo No sacas nada con ocultármelo Porque acabo de hablar Con el padre Pilayo Y me lo confesó todo No sacas nada con ocultármelo Gracias.